Ayer nos enteramos por los medios de comunicación que se dio el encuentro del llamado diálogo entre representantes del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro y sectores de la oposición, dirigentes de la oposición venezolana. Nosotros queremos señalar desde el Partido Comunista de Venezuela, valorando esa reunión, queremos señalarle al pueblo venezolano que ese diálogo debe servir para desmontar la violencia neofascista reaccionaria. El diálogo debe servir para desmontar la violencia neofascista reaccionaria de la derecha servil a los intereses de las grandes potencias extranjeras. Para eso es que debe servir el diálogo y, por supuesto, defender las conquistas alcanzadas por nuestro pueblo en las luchas de nuestro pueblo, de los trabajadores y trabajadoras a lo largo de estos años, a lo largo del proceso revolucionario. Son inmensas e innumerables las conquistas de nuestro pueblo. La derecha pretende arrebatar estas conquistas con un conjunto de acciones, todo un plan que se ha denunciado desde los sectores patriotas, democráticos y antiimperialistas. Nosotros lo hemos hecho desde el Partido Comunista de Venezuela de manera sistemática y consecuente. Todo lo que ha significado y lo que significa este plan, que busca generar caos, que busca generar violencia, porque hoy al imperialismo norteamericano le interesa la violencia en el país para arrasar con todo lo que significa movimiento popular, con todo el alcance que se ha obtenido a lo largo de estos años. Y, por supuesto, la derecha subordinada a este plan en lo nacional y en lo internacional viene ejecutando esas acciones, desconociendo las leyes, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes nacionales e incluso leyes internacionales que han sido denunciadas en los organismos a nivel mundial. Nosotros lo hemos dicho en distintas oportunidades, nosotros no participamos en esas mesas de diálogo, nosotros no hemos sido consultados, tenemos que decirlo aquí, en las mesas de diálogo, en las reuniones, en las propuestas que se van a dar allí, nosotros incluso en reiteradas oportunidades fijamos nuestra posición sobre los actores en esas mesas de diálogo y las intermediaciones que ahí se están dando por el carácter de los actores. Sin embargo, queremos señalar hoy firmemente que desde el Partido Comunista de Venezuela pensamos, exhortamos, demandamos principalmente del Gobierno Nacional y de los representantes del Gobierno Nacional que esas reuniones sirvan para desmontar todos estos planes de violencia y llamamientos que sectores de la derecha han venido haciendo durante estos años y que se ha incrementado en estos últimos días ante la expectativa real de la posibilidad de un golpe de Estado y así lo tenemos que señalar. Cuando se plantean acciones al margen de la Constitución, cuando en una Asamblea Nacional que es un poder del Estado desconocen a los distintos poderes, a los demás poderes, como el Tribunal Supremo de Justicia, como el Consejo Nacional Electoral, como el Ejecutivo, el Presidente de la República, se está desconociendo la Constitución. Lo que se busca es crear las condiciones y el escenario para un golpe de Estado que permita, indudablemente, incrementar la violencia y que le abra cause a una posible intervención extranjera en el país. Así lo denunciamos en la rueda de prensa anterior, en la voz de nuestro camarada Oscar Figuera. Esos planes siguen en desarrollo con mucha fuerza y frente a eso, el llamamiento es a la defensa del proceso revolucionario, a ocupar los espacios territoriales con control obrero y popular. El Partido Comunista de Venezuela, al igual que el Movimiento Popular en nuestro país, se ha mantenido organizado, movilizado, articulado en defensa del proceso. Por supuesto que en los próximos días, igualmente, seguiremos movilizados, seguiremos atendiendo, que no es un llamado del PSU ni del gobierno, es un llamado y una discusión que se ha dado incluso en el seno de reuniones como las del Gran Pueblo Patriótico, articulaciones que se vienen dando, planes de movilización en defensa del proceso revolucionario. Hay una movilización planteada para el día de mañana que sale de la Plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional. Ahí estará participando el Partido Comunista de Venezuela. ¡Gracias!